Jefe del Estado, junto a la Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia, a Salón Dorado, donde en breve se va a llevar la ceremonia, en donde el exdefensor del pueblo, Walter Alba, jurará como Ministro del Interior. Damos inicio a la ceremonia de juramentación del Ministro de Estado en el Despacho del Interior. Seguidamente se dará lectura de la Resolución Suprema número 398-2013-PCM, con la que se acepta la renuncia del Ministro de Estado en el Despacho del Interior y se le da las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Resolución Suprema número 398-2013-PCM, Lima, 19 de noviembre del 2013. Vista la renuncia que al cargo de Ministro de Estado en el Despacho del Interior formula el señor Jerónimo Wilfredo Pedraza Sierra, y estando al acordado se resuelve. Aceptar la renuncia que al cargo de Ministro de Estado en el Despacho del Interior formula el señor Jerónimo Wilfredo Pedraza Sierra, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humalatazo, Presidente Constitucional de la República. Rubrica César Villanueva Arevalo, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, se procederá a la lectura de la Resolución Suprema número 399-2013-PCM, con la que se nombra Ministro de Estado en el Despacho del Interior al señor Walter Jorge Albán Peralta, luego de lo cual el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución Suprema número 399-2013-PCM. Lima, 19 de noviembre de 2013. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Interior al señor Walter Jorge Albán Peralta. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humalatazo, Presidente Constitucional de la República. Rubrica César Villanueva Arevalo, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Walter Albán Peralta, ¿juráis por vuestro honor desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho del Interior que os confío? Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios los premie, sino que Él y la Patria os lo demanden. Gracias. Bien, entonces, Walter Jorge Albán Peralta es el nuevo Ministro del Interior, quien acaba de jurar junto al gabinete, quien le da la bienvenida, pues, el Presidente del Consejo de Ministros, así como los Ministros de Estado. Cabe destacar que Walter Jorge Albán Peralta también fue defensor del pueblo, ocupaba el cargo de embajador del Perú ante la Organización de los Estados Americanos. al Ministro del Interior y al Premier a tomarse la foto de estilo. Bien, entonces, en este momento, el Presidente de la República, Ollanto Humala, junto al Presidente del Consejo de Ministros, y el Ministro del Interior posan para la foto oficial. A esta también se suman los Ministros de Estado. Bien, entonces, ahí observamos al Ministro de Economía, Miguel Castilla, a la Ministra de Relaciones Exteriores, Eda Rivas, a la Ministra de Trabajo, Nancy Laos, así como a la Ministra de la Producción, la Ministra de la Mujer, Ana Jara, al Ministro de Educación, Jaime Saavedra. Y es el saludo, pues, del saliente Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, que también se suma a este saludo que hizo el Presidente de la República, Ollanta Humala.